Te improviso, te improviso es un hechizo Sale de mi mente con un gran motivo Para dar candela a los enemigos Y se den de cuenta a quien carajo es gringoso Soy tranquilo y soy humilde Pero si el diablo se me mete Entonces viene la muerte, la muerte Está rondeando, te está buscando Piénsalo dos veces antes de tu dar un paso hacia adelante Ni ignorante, a lo menos que puede pasar Es una masacre Para que sepan como le meto ahora al micro Soy sabroso como un banco y tan loco como el psycho Dime rico, lo que te está pasando Ya me estoy en colado Soy el hombre, el momento es más violento Y voy directo ahora con tu procedimiento Soy el rey de todos los reyes Fuente yo no te lo canto en ti Mil líricas de actuales Pues ya llegó, baby, basta A ellos los que les choquen que no caigo Como panas Hacia arriba, voy hacia arriba No voy hacia abajo, voy directo hacia la cima Este es mi regalo Coge tu regalo Pues no puedes compartir con el hombre que está más pegado Lo tienes rap y te quedas bien atrás Y si lo tiro En reggae no me vas a encontrar eso en silencio Porque yo vengo más violento Tengo la respuesta de todos tus elementos Comenta que me saluda con la izquierda Es porque yo nunca yo te he dado la derecha En la derecha cargo mi puto 40 Para volarle la cabeza en su intención Se le agotó la paciencia Mi enemigo nave Tiene paciencia Mi enemigo nave Tiene paciencia Mi enemigo nave Tiene paciencia Es mi problema Mira mi cerveja Con bataca Tu imperio Y con mi veneno Yo te mando al cementerio Pues tu no ganas Porque el que gana soy yo En tu juego de pelota Soy mi mejor bateador Baby, basta Porque te cantas Tú dices y hablas Que yo soy una plata Pobo Pero si soy una plata Pues pregúntale a la gente Por qué rayos me aclama Y a la luz sola Que se prepara Que cuando yo la trape Nunca va a brillar Como hace Y a todo esfuerzo Indio Que se prepara Que llegó un vaquerito Dando tiros Óyeme MC Cejao Pluma de la pimpa De la popa Que inició la guerra Yo sé Yo me tiene ganas Pero no tiene La babilla Para dar una bofetada Aquel que dice Que me va a enterrar No tiene La babilla Para enterrar A mi mi traza Pues como si te canta Te canta Yo sé Que te molesto Pero de mi Espesada Cuéntame polaco Me devuelvo Tus palabras Y yo te escupo La cara Y ya llegó El maleante Una vez más Cantándole a la Yare Yare Soy del amor A la gente Lo sabe Soy un maleante Este año Vengo a acabar Soy del aceite Tú no eres De mi clan Y de qué vale Que tenga vaqueo Si tu codillo Se va solo corriendo No tiene babilla Para matar un conejo Dime por qué Porque tiene miedo Y no te asustes ¿Cuál es tu miedo? 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 No te asustes ¿Cuál es tu miedo? No te asustes ¿Cuál es tu miedo? Para que pertene atención Que siempre por la noche Yo ando con mi pom pom Con el salivo Le doy gracias a Dios Sabiendo que no buscas Yo ando sin temor Si no pude a tener Y parecí compasión Porque cuando yo se llueve Tú me pides perdón Yo pregunto a baby Si lo dejo vivo All right Gringo empezó All right Gringo empezó All right Gringo empezó Oh, 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 oh Vine a matar Vine, vine a cantar Y me tendrán que escuchar el son Así que tienes El Fili, Fili, Blano Que quiero fumar Es que yo quiero fumar Y yo me quiero arrebatar Así que tienes El Fili, Fili, Blano Que quiero fumar Es que yo quiero fumar Y yo me quiero arrebatar Por el aire fuerte Paralo, paralo, paralo ¡Gracias! 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 Soy un demente, cuando yo empiezo a hablar de mujeres Soguela, voy, quiero que lo mueva Voy, quiero que lo mueva No es tu ticadera Voy, voy, voy Soguela, voy, quiero que lo mueva Voy, tu cinturidadera Voy, quiero que lo mueva Voy, 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 voy ¡Tú eniga! No busca la manera de tenerme No hay hombre que me pueda igualarme No puede guardarme a brillante Sabe que tenga el estilo pa' poderse eliminarte No busca la manera de tenerme No hay hombre que me pueda igualarme No puede Sabe que tenga el estilo pa' poderse eliminarte Alerta, pendiente Pe camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente Pe camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente Pe camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente Alerta, pendiente Este camarón que se duerme se lo lleva a la corriente Y no me hago responsable de lo que pase No, no me hago responsable de lo que pase Soy como una abeja que te pique y te hincha Y mi lírica te asesina Soy como una abeja que te pique y te hincha Y mi lírica te asesina Es venerosa y peligrosa En mi body represento a la mona Es venerosa y peligrosa En mi body represento a la mona Caminar o proponga Yo tengo mi corona Si juegas con mi música Te primo como esponja Soy de la aceite De la mona me críe Que ahora puede ocurrir en el momento Y es lo que no me interesa Lo que tú digas Baby Ratí Gringo ha llegado a la cima No me interesa Lo que tú digas Baby Ratí Gringo ha llegado a la cima Es destrucción Yo te tiro sin compasión Entre dos la he llegado Y no me creo champiando Y acabando Y vengo abusando Y los envidiosos Y acabando Y vengo abusando Y los envidiosos Se están picando Para que tú veas Para que tú sepas Para que tú entiendas No hay competencia Para que tú veas Para que tú sepas Para que tú entiendas No hay competencia Y si me hago responsable De lo que pase De lo que pase No, no me hago responsable De lo que pase De lo que pase No No hay competencia No hay competencia